Arrancamos un nuevo video. Les quería contar mi experiencia cantando. De eso se trata este video. No, les comento. Este, el... el año, ¿cuál fue el año? Si no recuerdo mal, ha sido... 2013, 2014, 2012, no recuerdo bien. Bueno, está, no viene el caso. Este, experiencias, experiencias previas. Yo siento que me animé a cantar en vivo, gracias al proceso que viví en mi vida. ¿Cuál fue el proceso? El proceso fue el siguiente. Bueno, yo... arranqué haciendo radio. Estuve en una radio voluntaria, la Cotorra FM, tuvo unos cuantos años. Primero yendo, charlar, a ver un poco. Siempre me gustó la radio a mí. No, la Cotorra en sí, lo que es el mundo de la radio de por sí. Este... pero también crecí mirando tele, mucha tele. Me gusta la tele. Capaz que hoy en día no tanto como antes. Soy más del internet. ¿Y qué les iba a contar? Y bueno, y yo... Y yo siento que fue todo un proceso. Ejemplo, la radio. La radio me hizo soltar mi pila. Trabajé en call center. Mucho tiempo, muchos años. Eso también me ayudó. ¿Por qué? Porque te enseñan a hablar, te enseñan a modular, como decía una supervisora mía. Que abría la boca así gigante y decía, a modular. Este... Y bueno, yo creo que fue un proceso. Igual, recuerdo los primeros ensayos. Si este video lo veo algunos de... De lo que fueron parte de la banda, se van a acordar. Era yo, a ver si me encuentro en una hojita acá, porque estoy en la casa de mi hermana de nuevo grabando. Acá hay una caja. Encontré un papelito. Este, imagínense que es la letra. Este, así en un rincón. Y... Y cantaba así. Eh... El tema, era... Mi reflejo en el espejo. Lo pueden buscar acá en el canal, no sé. Igual, si puedo, pongo la tarjetita en un lado y así lo ven mejor. Así, el tema que van a ver nada que me da a lo que fui yo. Este, empezá. Mi reflejo en el espejo. Otra noche. Así, re... Re aburrido. Ese tema que en particular estoy hablando, fue el primer tema que ensayamos. Fue el primer tema que ensayamos. Lindo tema. Escrito por el SATA. Este... ¿Qué me gusta ese tema? Que siempre tenía diferentes cambios de ritmo. En sí, la letra de por sí te lleva a eso. Habla de... Bueno, la idea es que lo escuchen. Así que no os voy a contar mucho. ¿Por qué también me gustó ese tema? Porque yo tengo algo que me gusta, que es cambiar el tono de voz. Puedo... Voz limpia, voz más grave. Si ven algún video van a ver, voz más chillona. Y bueno, y ese tema me permitía hacer muchas cosas. Este, capaz que en algún momento lo pueda grabar como la gente y puedan escuchar en mejor calidad. Este... Bueno, ese fue uno de los primeros bebés de la banda. Mi reflejo en el espejo era uno de los principales. Lo que me gustaba en ese entonces, yo sentí que lo que tenía que hacer más que nada era practicar mucho. Porque la verdad, los primeros ensayos eran horribles, caóticos. Este... Era yo, como les mostré recién, en un rincón, era como leer, como que estaba leyendo un guión. Como que estaba leyendo, no sé, una carta. O sea... No, es que soy el mejor vocalista hoy en día. Pero trato de meterle ritmo a los temas. Este... Y fue muy gracioso. Los primeros temas, y eran muy graciosos los primeros ensayos. Y al no tener, al no tener, al no tener la letra tan clara, tampoco me daba para... ¿Cómo es? Para jugar con las voces. Es como que... Uno... Uno... No digo, digo yo en mi experiencia. Que en lo personal siento que tengo que tener una estructura bien armada. Saber el tema como es. Y después para coordinar con el resto de los instrumentos. Ahí sí puedo jugar con la voz. Subir tonos, bajar tonos. Una parte que sea más rápida. Manejar la respiración. Que me cuesta pila, porque como yo no sé cantar, en realidad, juego nomás. Este... Yo siempre digo, es como ser un actor, estar en vivo. Y así todo, yo me considero que soy una persona tímida. Este... Pero bueno, la llevo, la remo. Este... Gente, ¿qué le va a decir? Y bueno, la idea de esto... Este... Es decirle, anímense. Este... Yo... Yo a pesar de todo, a ver... Tengo miles, miles de sueños por cumplir. Pero... Hay muchas cosas que no son imposibles. Eso es una realidad. No, no son imposibles. Este... Yo la verdad no me saqué. Y creo que es parte de mi personalidad no sacarme del todo la timidez. Pero... Siento que sí, que ustedes, si se animan, si lo piensan, y si van probando de a poco, si van probando de a poco, lo pueden lograr. Lo pueden lograr, lo que sea. Este... Cantar está buenísimo. ¡Wow! Miren ahora. Estoy en soledad en este momento. Bueno, no. En la casa de mi hermana, en este momento. No... Ay, Dios. Tengo algo en el ojo. Este... En este momento estoy solo. Y esos son los momentos que hay que aprovechar. Esos son los momentos que hay que aprovechar. Ustedes, a veces, pueden estar solo en su casa. Y aprovechan y hacen eso. Si vieran la cantidad de gente que está en la calle, así, con un celular, así, con una cámara de fotos, o lo que sea. Grabando un TikTok. O sacándose fotos. O váyanse a otro barrio. Nadie los conoce. ¿Quién los va a cuestionar si nadie los conoce? Este... Y si vieran hoy en día, es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo hacer... Hacer... Grabarte en la calle. O sea, es probar. Es probar. Es solo probar. Este... Eh... En mi experiencia, me gustó que fue todo un proceso. Hay gente que le sale más natural. Dice... Ah, vamos a hacer eso. Dale, vamos. Y van y hacen eso. Este... Cero timidez, cero vergüenza. Este... Yo, en lo personal, en mi experiencia, y sé que hay gente que lo es, que es tímida o más tímida que yo. Este... Yo lo que recomiendo es eso. Es hacer un proceso. Este... Primero vayan escribiendo. Escriban. Tienen idea, escriban. Este... Y para hacer cosas en internet, hay mil cosas. Desde hacer gameplay, desde contar historias como estoy haciendo yo, con los diferentes videos. Este... ¿Qué más? Pueden escribir cuentos. Yo tengo también ganas de escribir... Tengo alguna cosa escrita, pero no sé si me convence el todo. Este... Empezar a escribir cuentos y narrarlos así. Capaz ponen una luz roja. Este... No sé. Tengo... Tengo ideas de... Unas cuantas ideas. Para subir contenido y ver con qué se cuelga más la gente. Pero... Este video es más que nada para eso. Para decirles que... Que prueben. Si tienen ganas. Si admiran a alguien. Sea un actor. Sea... No sé. Un escritor o quien sea. Y quieren seguir por su camino. Bueno. Vayan probando de a poco. Aprovechen los ratos de soledad. Aprovechen... Si tienen algún amigo para... Para que les pase algún pique. Porque... Siempre encontramos a gente que es muy similar a nosotros. Que dice... ¡Wow! ¡Qué de malo que estás haciendo! Bueno. ¡Ah! Dale. Te sigo. O... O se cuelgan a escribir contigo. O sea. Siempre. A veces. Siempre. O a veces. Encontrar gente. De... De... De tu mismo palo. Eh... He conocido hasta poetas yo. Este. Una vez. Eh... Acá en el cerro hay un... Hay un poeta. Que va a los ómnibus y todo. Este. Y hasta le pedí piques. Eh... Todavía no soy ningún pique. Igual. Este. Él me decía que... Que lea mucho allí. Eh... Jesper. Como se pronuncie. Soy malísimo para las pronunciaciones. Este. Y está. Y que lea. Que lea que sirve para inspirarte a escribir. Este. Ahí está. En lo personal. Ya te digo. Hay que leer. Hay que mirar cosas diferentes. Este. No. No digo que... Que miren cosas que no les agrada. Como una película de terror capaz que no le gusta a todo el mundo. Una película romántica capaz que no le gusta a todo el mundo. Pero. Desde mi experiencia te digo que... Que... Que no mires capaz la película. Por más mala que parezca. O que tenga malas críticas. Capaz que mirar una película desde el punto de vista de los diálogos. Eh... Capaz que son malos actores. Pero... Pero los... Los guiones son buenos. O sea. Sacar piques de todos lados. Así que. Ese es mi consejo. Eh... Si... Si son tímidos. Eh... Busquen. Busquen cómo hacer un caminito. Ejemplo. Escriban. Eh... Ejemplo. Hablen enfrente a un espejo. Eh... Probar diferente este nuevo voz. Hablar así. Bajito. Hablar alto. Este. La idea mía siempre fue la misma. Dar algún consejo que pueda ayudar. Y bueno. Acá estoy gente. Así que. Si pueden. Suscríbanse. Si pueden. Dejen un like. Y... Bueno. Lo otro que les quería decir. Eh... Puedan. Si pueden compartir en sus redes sociales. Eh... Pasen el pique. Eh... Somos un canal familiar. Jejeje. Aunque a veces somos un poquito boca sucia. Pero la idea es hacer un canal lo más familiar posible. Contar un poco nuestras experiencias. Y bueno. Y siempre vamos a estar con... Con mi hijo Renzo. Y con mi señora Maida. Contándoles un poquito de nuestras experiencias. Y si Dios quiere. En breve. Maida va a empezar a subir videos. O videos cortos. Desde su celular. En la calle. O donde sea. Este. Para que haya más contenido. Así que. Les mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Música. Música.